buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de cumpi linux y en el día de hoy con un nuevo vídeo y hoy les voy a mostrar una VPN gratuita para linux que la verdad que está muy buena si no saben lo que es VPN las siglas vienen de virtual private network y nos permite navegar a través de internet de una manera más segura si si bien van a encontrar seguramente VPNs las cuales son mucho más completas y más seguras pero bueno en ese caso ya van a ser de pagos yo lo que le ofrezco es una que es gratuita y puede ser muy útil la página web es 1.1.1.1 bien sencilla la página fíjense que dice la aplicación gratuita que hace tu internet más seguro ahora disponible para más dispositivos está para 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 apple para google play para macintosh para windows y para linux si fíjense que acá nos dice más o menos nos muestra cómo es la captura de lo que viene a ser la la vpn si obviamente cuando nos conectamos otra vez la vpn nos va a dar una nueva ip que es la que va a estar expuesta hacia internet no la nuestra si y así se ve más o menos el cliente donde nosotros nos vamos a deslizar este cliente para conectarnos a través de la vpn fíjense bueno acá no está traducido del todo pero bueno nos dice que es rápido libre y privado si estos son los mismos cloudflare lo que son los mismos que crearon el dns 1.1.1.1.1 que son de los dns más rápidos del mundo si vale aclarar esto fíjense que dice que la aplicación está encriptada además y lo bueno también es que prevenimos que muchos de los datos que se envían a través de internet son relacionados a nuestro ip bueno al tener esto de vpn no vamos a estar mandando tantos datos tanta información hacia afuera bien bueno acá lo dice un poco más construido a través de una red masiva en todo el mundo si lo que lo que hace muy rápida y acá habla sobre el tema de los dns fíjense que está comprobado que son más hasta más rápido que la dns de google bien y bueno acá nos dice para aprender más bien lo que vamos a hacer es directamente ir acá a linux y vamos a tener dos opciones una de ellas es instalarlo por el sistema de repositorios de apt o de jam o descargarnos el cliente que se llama warp desktop client si vamos a hacer clic acá innovar todas las opciones que tenemos para descargar fíjense que tenemos 108 debian 11 debian 10 debian 9 ubuntu 22.04 20 18 si y 11 también lo que vamos a hacer vamos a descargar yo acá estoy usando linux min en este caso compatible con ubuntu 22 así que vamos a descargar esta opción y lo que va a hacer nos va a descargar un punto deb bien perfecto ya sabemos bueno si tenemos gdebi lo podemos instalar el punto de fácilmente si con gdebi pero bueno si no lo podemos instalar desde la terminal si vamos a abrir acá vamos a aumentar bien vamos a ir a la carpeta de descargas acá justamente la aplicación cloudware warp y vamos a con sudo poner de pkg menos y y el paquete bien le damos enter vamos a poner nuestra contraseña y va a empezar a desempaquetar perdón e instalar bueno fíjense que acá justamente dice de paquetes que no están instalados vamos a ver si lo podemos instalar si vamos a hacer sudo apt install y vamos a poner gnu pg2 y vamos a copiar y pegar está bueno que salga esto por si les pasa a ustedes también y también vamos a copiar este paquete libs vamos a instalar estos dos paquetes perfecto ahí parece que se está instalando correctamente y una vez que terminen de instalarse esos paquetes vamos a volver a tirar el comando de hoy lo que tiene de pkg es que si hay algunas justamente aplicaciones de la cual son dependientes no las va a instalar si entonces bueno acá lo que hicimos justamente en esas dos aplicaciones que que de las cuales dependíamos las instalamos si con sudo apt install gnu pg2 si y lib nss3 guión en el medio tools bueno ahora sí vamos a acordar de vuelta de pkg menos si de cloudflare le damos enter y vamos a ver qué pasa ya ahí tendría que funcionar bien perfecto ya está instalado entonces bueno y una vez que terminamos de hacer la instalación tienen que correr este comando inicial warp guión del medio cli espacio registrar si le va a aparecer esto para aceptar los términos de política le van a poner la idea de que si enter si fíjense que acá le dice saces bien y ahora ahora lo que vamos a hacer es el warp guión cli si lo mismo pero en este caso conecte y fíjense que dice saces bien si yo ahora voy acá ya voy a estar conectado y hay un comando el cual puedo verificar esto está todo escrito acá en la documentación fíjense que fíjense que acá donde dice linux installation instrucción van a ir acá y la parte fíjense que dice inicial conexión esto que ejecutamos recién es lo que dice acá registrar el cliente conectar y el otro paso es correr este comando sí que lo vamos a copiar y vamos a verificar que warp esté en esto que está acá y cuando dice warp igual on quiere decir que esto está corriendo fíjense que acá tenemos igual otros comandos adicionales y demás para verlo si como por ejemplo wordclay podemos ver el help que van a estar todos los comandos si por si por ahí ustedes quieren hacer otra cuestión como desconectarlo etcétera acá va va a estar si fíjense delete current registration connect si status si con status también podemos ver cómo está status fíjense status to disconnect it así que ahora ya estaríamos utilizando la vpn gratuita de warp de cloudflare para conectarnos a través hacia internet sí así que bueno espero que les haya gustado este vídeo si les gustó denle like y suscribanse a mi canal si todavía no lo hicieron nos vemos hasta la próxima chau chau